Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer estos tres hermosos peinados. Los saludos del día de hoy los encontrarás al final de este video. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.